Sobre el Mar de Galilea Curiosamente, el Mar de Galilea no es un mar, sino un lago de agua dulce alimentado por la desembocadura del río Jordán. En hebreo es llamado Kineret, nombre que se ha encontrado escrito en descubrimientos arqueológicos de 3.500 años de antigüedad y que fue dado en honor a la antigua ciudad de Kineret que se ubicaba a su costado norte durante el periodo cananeo. Alrededor del Mar de Galilea fue donde Jesús vivió, trabajó y realizó gran parte de su ministerio recorriendo los lugares aledaños con sus discípulos. De acuerdo a la fe cristiana, fue allí donde Jesús calmó la tormenta, caminó sobre las aguas e hizo el milagro de la pesca milagrosa. El Mar de Galilea es el eje del desarrollo de los centros poblados más importantes para el pueblo judío, como la ciudad de Tiberias, construida por Herodes Antipas y que hoy es un importante centro turístico del país ya que posee reconocidos lugares sagrados para el cristianismo, el judaísmo y el islam. Si vas al Mar de Galilea, no puedes dejar de dar un paseo en barco, comerte un buen pescado, alojarte en alguno de sus hoteles o disfrutar de alguna de sus 29 playas. El Mar de Galilea, un lugar que no podrá faltar en tu visita a Israel. Espera, no te vayas sin antes contarnos qué te gustó de esta autohistoria. También puedes darnos ideas de lo que quieres escuchar. Nos vemos en los comentarios. El contenido original de AutoHistorias de Israel fue provisto y realizado por Philos Project.